RCC Noticias, de última hora. En verdad, no solamente va a servir a Barrio Obrero, sino que a toda la ciudad de Asunción, el hospital de Santa Ni, el gran hospital de Santa Ni, el primero con un financiamiento de China-Taiwán, el hospital de Asunción, el segundo hospital, el hospital de Santa Ni, con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Y también vamos a hacer la renovación del gran hospital de Asunción.